Muchas gracias, querida Camila. Como tú bien dices, hay un término que jamás en nuestro país habíamos escuchado. Ahí está, el extraño fenómeno climático en las costas de Chile que llamó fuertemente la atención. Que es un tornado subtropical. A ver, desde chico en el colegio nos enseñaron que en nuestro país, dado por la tremenda extensión que tiene, consiste y convergen todos los climas del mundo, excepto uno, que es el tropical. Tenemos todos los climas, todos, todos, excepto el tropical. Probablemente en muy poco tiempo eso cambie y terminamos teniendo efectivamente todos. ¿Cuál es el problema? No es una buena noticia. Porque no estamos preparados para resistir la fuerza de los vientos acompañados con el rugido de los mares que pueden azotar no solo nuestras costas, sino que estos tremendos huracanes se instalan tierra adentro, destrozando todo a su paso. Una cosa es que seamos el país más sísmico del mundo. Las construcciones de Chile son de las mejores del planeta. Ahí obviamente está más en cuenta que las tremendas magnitudes, los sismos que nos atacan año a año, y está todo más o menos igual. No hay muertes por lo general que lamentar, a diferencia del resto del planeta. Pero con los tornados, simplemente huracanes, no tenemos nada que hacer porque somos neófitos, somos ignorantes, somos analfabetos con respecto a ese tipo de inclemencias del clima. Vamos a estar hablando respecto a este fenómeno que dejó completamente atónito a los climatólogos del mundo. Tenemos incluso una conversación que se generó entre el chat de ellos diciendo ¿Qué? ¿Dónde se provocó? ¿Pero cómo puede ser? ¿Al frente de Chile? ¿Pero no puede ser tan seguro? Esto no se pronosticó, no fue algo que se veía. No, no, insólito, eso nunca había pasado. Absolutamente. Y el problema es que aquí viene la pregunta. ¿Esto puede que se vuelva a repetir y cada vez más seguido? Y que así que este ciclón que logró detenerse, se deshizo antes de agarrar la costa de nuestro país que iba a estar como frente a Valparaiso un poquito más arriba el día de hoy porque un día más que esto cobra fuerza y ahí sí que entra con todo y arrasa casa y edificio. Perdón maestro, no es la primera vez que ocurre este fenómeno. Ocurrió el año 2014, lamentablemente no salió en los medios. Yo me entré porque mi familia tiene una casa en la zona que fue en Papudo, Catapilco, Cachagua, Maitencillo, La Laguna, Puchuncabí. Todavía aquí en la región. Perdóname, había cerros que tuve que estaban llenos de árboles y que posteriormente al ciclón que hubo, al cual la autoridad no dijo nada, ni siquiera se anunció, no quedó un árbol. Se cae en las casas completas. O sea, perdóname. ¿No ha hecho lo ocultar en eso? No ha hecho la idea. Lo que pasa es que yo siento que esto va de la mano el discurso de decir, mejor no digamos nada porque vamos a alentar a la población a provocar histeria sin que pase. Total, nunca más va a pasar, dice. Quizás porque no hay explicación tampoco. Pero este fenómeno ya se ha dado y con graves consecuencias a la quinta región, ojo. Salfa, ¿qué situación, vos dijiste que se disolvió, por decir de alguna forma? Sí, de manera natural. ¿Qué situación climática le hacía falta para que avanzara, para que esto se incrementara? Una fuerza más de calor de parte del océano. Siento que estamos con el fenómeno del niño porque esto no puede pasar con lo que todo el mundo sabemos que es los fríos mares que bañan nuestras costas. Ahora que se haya provocado tan cerca de nosotros, frente a nuestros mares, la verdad es que ya dejó completamente, como decía, atónitos a los expertos. Salfa, yo me enteré de esto, también leí bastante información, y me llama mucho la atención algo que tú decías, que tiene atónitos a todos los climatólogos y meteorólogos. Sí, no corresponde. Es tan así como que no pueden dar ninguna explicación, como que es algo insólito, imposible, lógicamente y físicamente que esté sucediendo eso en nuestras costas. Exactamente, porque finalmente lo que pasó ahí es que están obligados a entregar un informe. Es decir, lo que pasó acá es que se juntó, mira, lo que estamos viendo es Vetusky. Atención, ojo, esto es la nueva, la más gloriosa aplicación para poder ver el comportamiento del clima en respecto a la lluvia y al viento en vivo e indirecto. Así es como se presentaba este tremendo sinclón que más o menos estamos viendo, imagina, entre lunes y martes de esta semana. Hace nada, estamos hablando hace un par de días atrás, nada más. Y te das cuenta de lo que estamos viendo es algo tremendamente amenazador, porque no será tan grande como el huracán Irma, obviamente, que arrasó el año pasado, digamos, con Centroamérica y también las costas de Florida, pero algo de ese tamaño que más o menos abarca como tres regiones de nuestro país es lo suficientemente para destruir, digamos, una gran cantidad de viviendas en nuestro país. ¿Por qué más en nuestro país? Porque nosotros no estamos preparados ni hechos las casas para esto. O sea, si alguien me dice que hay vientos en Santiago, en mi casa simplemente, que hay una casa que está preparada para todo, para asismo, plan de contingencia y todo lo demás, que llegan a haber vientos de 250 kilómetros, yo no sé si queda techo. O sea, de partida tengo unas cosas que resguardan el auto, por atrás cierto un lugar que tiene unas mesitas y todo, yo creo que sale todo volando. O sea, hay que tener subterráneos, digamos, que están equipados y preparados un búnker, básicamente. Prácticamente, como hay mucha gente que lo tiene en el estado de Florida, porque ellos tienen épocas de huracán Irma. Los ciclones, al igual que los terremotos o los maremotos, ¿tienen alguna escala de más graves, menos graves? Oh, buena pregunta. Sí, señorita. Se llaman los F. Van del F1 hasta el F8. Claro, esto no sé cuánto estaba categorizado, pero ten en cuenta de que llegó a ser, al principio, un F4 y un F5, el del año pasado, y que querían aumentar un F9 que estaba fuera de la escala, porque se juntaron dos y se creó un nuevo grado de intensidad, pero finalmente dijeron, si es que no es un tema mal, a quien tiene mucho menos que dejemos lo que fue un F8 por un rato y ya está, pero no le pongamos otra categoría más. Salfa, ¿estamos en condiciones como de poder pronosticar si esto va a empezar a ser parte de nuestra vida y de nuestro clima, o es un fenómeno totalmente aislado y que...? ¿Sabís qué? Los climatólogos apuntan para nuestro país, y esto, ojo, perdona, yo desde acá, de este programa, desde hace muchos años, levantamos una bandera. Lo único que tengo que decir, ante cualquier cosa que se vengan adelante en el cambio climático, es cuiden el agua. Escúcheme, nosotros, estoy hablando de Chile, me voy a poner chauvinistas, me voy a poner nacionalistas, no sé, lo que ustedes quieran ponerme como epíteto. Nosotros tenemos una cantidad de fuentes de agua dulce que pueden ser mínimamente procesadas para el consumo humano, que yo creo que afuera debe haber una cantidad de ojo mirándonos, así como en cualquier momento se van a dejar caer. Cuidemos el agua, ojo con la venta de terrenos en cantidades de hectáreas industriales a extranjeros. Ojo, porque algunos pueden decir que no, vengo con un proyecto, tengo la buena intención, no sé, pero pasa a ser un bien privado dentro de un país con un recurso que nos corresponde completamente a todos. Ok, estamos hablando de este tornado subtropical, vamos a llegar puntualmente a qué pasó, cuál es la conversación que se llevó a cabo entre los climas. Lo que estamos viendo es el miércoles. Mira, está un poco más chico, sin embargo, esto es ayer nomás, estamos exactamente a 24 horas de esta imagen, pero fíjate que las lluvias alrededor, a ver, si tú lo ves por escala, por ejemplo, cuando te vas para el lado de Argentina, al lado derecho de la pantalla, ves, digamos, de que toda la zona azul, digamos, está lloviendo fuertemente, ¿ok? Bueno, es lo que está sucediendo, los vientos que uno se alcanza a notar ahí están por sobre los 100 km por hora, eso es feroz, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a eso. La gente de Punta Arena probablemente y todo lo demás, exactamente. Y ahí más o menos hablamos de cuántas regiones comprenden, porque es importante para hacernos quizás una idea, por lo menos de cuál es el parámetro dentro de la inexperiencia que tenemos nosotros. Mira, generalmente los climas y los vientos tienden a ir, a ver, esto es siempre, esto es ley, es de izquierda a derecha cuando vemos el mapa con Norteamérica arriba, Sudamérica, África, Europa, para allá, van de izquierda a derecha y hacia arriba. Vale decir que eso no hubiera golpeado a Santiago, pero agarra la quinta región, y mire, si tú le haces la medición del tornado en sí, agarra como dos regiones y media o tres regiones. Arriba, como si fuera un poco más alargada, yo creo que va al paraíso y un poco más quizás podría haber pegado en la serena sin ningún problema. Ojo, lo que estamos viendo es hace 24 horas. Entonces, escúchenme, para algunos no es noticia, porque ese tornado hoy día ya no existe. Se deshizo hace alguna hora de manera natural. Pero si es que eso hubiera pasado la cantidad de kilómetros hasta llegar a tierra, uy, aquí estaríamos haciendo otro programa. Si es que no se, a ver, si es que no se corta la luz, digamos, porque no estamos preparados para eso con el cablerío, eléctrico y todo lo demás. A ver, esto pasó solo porque chocó con las ya que... A ver, porque se encontró con una ocasión muy especial de un clima de aguas cálidas que no corresponden en ese sector, pero ya cuando empezó a llegar cerca a la costa de Chile, claramente son aguas heladas. Son mucho más fríos, están mucho helados. Entonces ahí no tiene cómo sostenerse este ciclón. No tiene el combustible que es en las aguas cálidas para poder seguir existiendo. ¡Pum! Y se deshizo. Pero en algún momento puede que no sea así. Y ahora sí, perdón, te contesto la pregunta, Carla. Según los climatólogos, ¿qué va a pasar con el clima de Chile? Lo que más o menos ya entendemos. Llueve poco en invierno, mucho frío, de repente llueve y llueve al chancho, pero poco, siempre al debe. Y en verano, muy extendido, con olas de calor asesina y que van a ir haciendo avanzar el desierto, llegando, tal como lo conocemos en el norte extremo, quizás cerca de la Quinta Reina. O sea, no te digo que va a ser como el desierto de Atacama, la Quinta Región, pero finalmente va a ser más desértico. Ahora, nadie contaba con esto. Si es que ahora se va a instalar más encima un clima de características tropicales, y ahora sí que sonamos, bueno, si Chile sufre, imagínate cómo va a estar el resto, que ya lo vimos a fines y comienzos de este año, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Ahora, el clima, ¿de hace cuándo empezó a cambiar y que nos ha traído desagradables sorpresas para nuestro país? El 7 de junio, usted lo recordará, a los que no estábamos acostumbrados, diciendo que estamos hablando de zonas donde llueve mucho, como Valdivia, que llueve prácticamente todo el año, un tornado, que es un fenómeno re poco común en nuestro país, se registró en Villarrica, causando la sorpresa y preocupación de los habitantes. ¿Tú te acuerdas de estos videos? Señor director, ¿podemos ver esos videos que hicieron registro de un suceso insólito para nuestro país, cuando fue esto precisamente en junio 7 del año 2011, donde Villarrica salían los techos volando, donde la gente no podía salir a las calles porque te podía cortar la cabeza un pedazo de calamina. Atención, mira. Villarrica. Y una cosa es que llueve, pero que llueve, mire, mire. Atención, que esto se pone peor. ¿2011 dijiste, no? 2011, señor. Mira, 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 realmente agarra vuelo y llena para más. No, peligrosísimo. No, no, claro. Mira, mira, mira. Atención, mira, mira eso que está cubriendo los autos, con el techo, salen volando en un rato más. Mira, mira. No me acuerdo. ¿Te das cuenta? Mira, aquí lo volvemos a repetir, el techo que está cubriendo esa parte de los autos, que está arriba, ¿vieron los cables de tensión eléctrica? Exacto, se corta la luz. Bueno, ahí el hombre se echa un poco para atrás y de repente se va con todo. Eso en Chile, a ver, quiero decirlo así, eso no existe en los lugares donde hace mucho más viento, punta arenas, por ejemplo, donde colocan estas cuerdas para que la gente se sujete. Y aún así hay un viento de este nivel de ferocidad. Y cuando no estás acostumbrado, ¿qué significa no estar acostumbrado? Hoy me quedo en la casa. No, las construcciones no están pensadas para aquello y donde mucha gente se quedó sin techo. Cuando digo sin techo, es literalmente que el techo salió volando. Ojo, la cantidad de años que hubo, menos mal que no hubo muchos heridos, no muchos, hubo algunos poquitos, porque una de esas cosas que te pega en la cabeza, ¡guau! O sea... Te puede ir hasta a morir. Pero por supuesto, digamos, y que te salga un pedazo de techo y digamos que sale una guillotina volando. Nuestras construcciones, lo cierto es que van a tener que empezar a cambiar, deberían haber empezado a cambiar desde hace un tiempo, no solamente como estos dos edificios antisísmicos, que evidentemente ya sabemos que están dentro de la legislación, pero vamos a tener que hablar de otro tipo de estructura, un poco más acostumbrarnos a otros términos, a otra nomenclatura, por así decirlo. Tenemos que acostumbrarnos. Absolutamente. Perdón, mi pregunta va por... ¿Este ciclón o estos vientos se están generando por sí solos en nuestras costas o es un fenómeno que viene de otro lado y de repente se junta con otro y viene hacia nosotros? Porque siento que es más grave cuando se empieza a formar por sí solos en nuestra costa más que venga arrastrado a otro lugar. Buena pregunta. Mira, a ver, lo voy a tratar de explicar de la manera más simple. El planeta, nosotros, cuando nosotros hablamos del planeta, vemos como división de países sobre tierra firme rodeado de mar. Ya, el planeta es mucho más complejo que eso. Tiene capas de aire, tiene como distintas vestimentas. Esas vestimentas son en general, además de lo que está por las corrientes marinas, lo que genera el clima. Esa otra ropa que está más afuera se está desplazando, se está cambiando. Es como que yo agarro mi polera y me saco una manga y me la pongo como en la cabeza. Entonces, claro, acá están los tornados de Estados Unidos y se me sacó esta manga y me la pongo arriba. Acá estaba Chile. Entonces, es como que dejan de existir estos fenómenos en otras partes y se van hacia otro lado. No es como ahora hay tornados en todas partes, no. Exactamente, el planeta mantiene un equilibrio según su posición y según va cambiando, digamos, sus distintas capas, ¿cierto?, que hay hacia la echatósfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto esté pasando acá quiere decir que comienzan a perderse en otros lados. Es como los de hielo. Finalmente, comienza a haber tanto calor acá, digamos, y comienzan a congelarse en otros lados. En equilibrio. ¿Con dónde se congela qué? El mar de Nueva York, sin ir más lejos. ¿Y qué pasa en la Antártica? No, para ahí, hielo eterno. Olvídate, se están cayendo a pedazos. Se está derritiendo.